Las detenciones en la frontera sur siguen aumentando considerablemente. En febrero sobrepasaron las 100.000 personas, 20.000 más que el mes anterior. De ellas, la gran mayoría, 97.000, fueron deportadas. El gobierno del presidente Joe Biden insiste en que la frontera está cerrada, pero reconocen que el mensaje no está llegando a Centroamérica. Saben que allí los inmigrantes piensan lo contrario. Y los cambios que ustedes proponen, no hacen un cambio inmediato. Entonces, ¿cómo desaniman a la gente para que no venga? Reitero el mensaje que realmente no deben llegar ahora, porque la frontera está cerrada y lamentablemente va a tomar tiempo para abrir los otros caminos que son legales. Pero los inmigrantes no esperan. La detención de unidades familiares se duplicaron en febrero y la cifra de niños no acompañados también alcanzó el número más alto en varios años. La patrulla fronteriza hoy no quiso revelar cuántos menores se encuentran en centros de detención. Unos 1.400 habrían estado ahí por más de tres días, el máximo que permite la ley. Las políticas tienen consecuencias. Y si no se hacen cumplir las leyes migratorias y no se construye el muro, hay trágicos resultados, critican los republicanos. El presidente Biden hoy recibió un informe confidencial sobre la situación en la frontera sur. Su enfoque, dice la Casa Blanca, será buscar instalaciones adecuadas para los menores no acompañados y presionar por la reforma migratoria. Los muchachos migrantes que nosotros hemos conocido ven esto como una opción hacia la salvación. La Casa Blanca también le pide al Congreso 4.000 millones de dólares para ayudar a los países de Centroamérica a retener a su población. Janet nos acompaña a esta hora desde Washington. Janet, ¿qué nuevas medidas tomaría el Departamento de Estado para promover la reunificación familiar? Sí, Ilia, de hecho el Departamento de Estado hoy restableció un programa que fue cancelado en 2017 que le permite a los padres centroamericanos que están legalmente en Estados Unidos en este momento poder traer a los Estados Unidos, a este país, a sus hijos legalmente que estén todavía en Centroamérica. Regreso contigo, Jorge. Gracias y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la pandemia. Gracias. Gracias.